Música Muy buenas a todos, hoy os traigo el siguiente vídeo Pokémon Cristal ¿Y qué voy a hacer hoy? Por la noche los Crefailies salen a jugar en el Montemoon Pero no todas las noches Pero hoy es lunes, se supone A ver Porque hay lunes, lunes por la noche Así que vamos al Montemoon Y a ver qué pasa en el Montemoon con los Crefailies No sé, esto es una gili... Bueno, es una tontería Pero me hacía a mí mucha ilusión ir a verlo Así que vamos para allá Voy a poner el primero a... Venga, Slowking me hace ilusión usarlo Me hace ilusión usar a mi Slowking que tanto me costó Bueno, no me costó tanto, pero bueno, que me lo curré para tenerlo Esto me lo voy a pasar así, rápidamente Ya que son batallas no importantes Solo hay una batalla importante aquí Y está dentro del Montemoon Que yo creía que la última batalla contra cierta persona sería en la calle Victoria Pero no Hay otra Vamos, acaba ya Hay otra y es justo aquí Con esto que he dicho ya muchos sabréis quién es No puede ser mucha gente En la calle Victoria solo luché contra una persona En esta edición, creo recordar Tampoco te creas que me acuerdo mucho Pero sí Me da a mí que sí Always Sync Venga, ya está Comefuegos La ruta es más corta O al menos no hay tanta gente como en la primera edición Pero bueno No es lo importante Esto sí que es diferente Aquí hay un Comefuegos, creo recordar Y bueno Esto es lo diferente que tiene Aquí no hay Como en el Pokémon rojo y tal Aquí no hay centro comercial Bueno, perdón Centro Pokémon No sé por qué he dicho centro comercial Y... Y hay esto Es el Montemoon aquí directamente Ha cambiado Y aquí dentro está El rival ¿Cuánto tiempo, tías? Tras haber sido derrotado por ti Estuve pensando en mis Pokémon Y llegué a una conclusión Ahora verás, tías Sí, sí, sí Ahora me quiere derrotar Pero no lo voy a hacer No No lo voy a hacer Bueno, me alegra ver Me alegro poder escuchar in-game Una vez más esta canción De mis favoritas Eh... Y vamos allá Snizzle es tipo siniestro Con lo cual conviene que acabe Con él rápidamente Bien Y además es tipo hielo, creo Así que No sé si el tipo de hielo Le afecta mucho No me sé si el tipo de hielo Al tipo de hielo le afecta mucho Diría que no Pero bueno Golpe crítico no es muy efectivo Ah, pues no Le bajo la velocidad Y voy a hacerle Golpe de cabeza Lo bueno es la diferencia de nivel Lo malo es la velocidad Que tiene Slowking Pero es que quiero usarlo Quiero usarlo Sí o sí Slowking en a puntos Y ahora va a sacar ¿A cuál? A... A Magneton Voy a hacerle un... No sé Lo que sea El psíquico Le afecta mucho Al tipo acero Es que no tengo ni idea Creo que no Creo que no No tienen No tienen Nada Ni bueno ni malo No Vale, no es muy efectivo Pues no es que le afecte mucho Es que le afecta poco Pero aún así Ha sido suficiente Así que perfecto Sigo sin saberme Todos los tipos Es que... Hay mucho ya Venga A este viento hiero Y debería morir Claro Es más rápido Cómo no Pero no No creo que maten a Slowking Ni de coña No lo van a matar Pero vamos Ni hoy Ni mañana Ni el año que viene Ni a Slowking Ni a ninguno de mis Pokémon A ver si me explico Bueno a lo mejor a Sudogudo Pero a Sudogudo no lo voy a matar He traído a Sudogudo Para cierta cosa Oh, Gengar Gengarío Puta No sé Voy a usar Lo que sea Viento y hielo No creo que lo mate Pero Bueno, pues sí Lo voy a matar Porque si él se quita Media vida Me maldice Ahí está Ah, fallo Qué cabrón Qué cabroncito Venga, ahora no falles Mal de ojo No puedo escapar Pero me da completamente igual No Ni me lo van a debilitar Ni nada O sea No hay preocupación Lo mato Subo de nivel No creo que aprenda nada A estos niveles ya no No aprenden mucho los Pokémon Algo sí Alguno a lo mejor Pero no No mucho Alakazam Todo lo que me haga Me es no efectivo O no me es muy No sé cómo decirlo No me es muy efectivo Pero bueno El hielo contra el psíquico Es efectivo O no es efectivo No No es nada Creo No Pues nada No Debería haberle hecho golpe a cuerpo Pero no pasa nada Con un golpe a cuerpo Creo que lo mato directamente Y comiendo hielo Pues no lo sé No estoy seguro Es que Son tantos tipos Cuesta sabérselos todos Mira, no No lo mata Pero le bajo la velocidad Y yo creo que ahora ya Ahora ya sí lo mataré Que sí hombre Que maldición Que tal Igual Con pistola agua Debería gastar Venga Fuera de aquí Y ahora Falta un Pokémon Que es Supongo Feraligator El inicial Sí No Voy a seguir con Slowking A lo mejor muero Con Si en el siguiente turno La maldición y tal Pero no A lo mejor Con un poco de suerte Lo mato Y soy feliz Y Ahí está Muerto Feraligator Coño 2000 puntos Está bien Sí, voy a apretar A ver qué dice Creía haber entrenado Muy bien a mis Pokémon Pero estaba equivocado Ah, vale Eso es todo Como siempre Has ganado justamente Lo admito Pero esto no termina aquí Voy a ser el mejor entrenador Pokémon del mundo Estos chicos me apoyan Mira tías Uno de estos días Te demostraré lo bueno Que soy derrotándote Sí, pero ¿dónde? Yo no sé si hay más Encuentros contigo En este juego Así que no Bueno A ver los Los Clefairi Que tal están Plaza Montemun No tiras basura ¿Y esto qué es? Parece como una tienda Como la de Pueblo Caoba Pero no hay nadie A lo mejor de día Si que hay alguien No sé Bueno A ver Clefairi ¿Qué os contáis? Míralos Y se ponen a bailar ¡Qué monada! Bueno pues esto es Yo es que solo había visto esto Una vez en mi vida Y eso que he jugado Muchas veces A esta edición A este juego Bueno a esta edición Al Pokémon Plata Pero vamos La misma generación Y todo Esto también está En Pokémon Plata Y en Pokémon Orva Así que Y bueno me dejan aquí El regalito Que es Golpe roca Sotobudos Golpe roca Y aquí Una piedra lunar Pues eso es todo No hay No hay mucho más Me hacía mucha ilusión Jugar a esto A ver Piedra lunar Tengo solo una Diría que es La única piedra lunar Que hay ¿No? No sé No me suena haber encontrado más Pero a lo mejor sí Como dejé muchas cosas En el PC hace tiempo Bueno pues A ver que sigue por aquí Que yo no me acuerdo Una bajada Una bajada Ah vale Y esto es La parte de abajo Por donde he entrado Voy a terminar de hacer esta ruta Y ya lo dejo Sube las escaleras Espera ¿Qué es esto? Plaza Montemón Sube las escaleras Ah vale Sí Lo normal Hola mujer ¿Qué tal? Tengo a mi Pokémon Casi derrotado del todo Pero yo creo que Te voy a matar Sí Es que No he visto a qué nivel estaba Pero no espero mucho Bastante bajito Debió estar Aquí hay una Ultra Ball Aquí siempre hay algo Y A ver si hay algún entrenador más O algo Sí Aquí hay Uno Un ornitólogo A morir Pich A ver qué nivel Tienen los Pokémon 34 Bueno pues no está mal Lo esperaba peor Y aquí abajo Tiene que haber algo Pero vamos Seguro Es que aquí he estado Muy pocas veces Yo en esta edición Aquí no hay nada Y aquí tampoco Me extraña Pero bueno Si no hay nada No hay nada ¿Y tú qué? ¿Mujer? Oh un Furret ¿Cuántos he visto? Muy pocos ¿no? Y rápidas Rápidas Siempre mola Vale Ya hay un objeto Ah mira Lo puedo coger de aquí Y es Un Más PS Bueno Pues vale Ahí se queda Aquí no creo que haya nada Aquí estaba Donde estaba Mewtwo En la primera edición Pero aquí ya no Ya no está Desapareció No más Si es que han pasado Tres años Desde la primera edición A esta Así que ¿Qué Pokémon hay por aquí? ¿Habrá Ekans? Y lo mismo de siempre Me pregunto De momento Ratata Mira Clefairy Voy a capturarlo Porque sí Porque me hace ilusión Ni lo voy a usar Ni lo voy a entrenar Ni nada Esta partida está a punto de acabar La partida en general Y la serie y todo Pero me hace ilusión Clefairy Aunque no es muy común Se le puede ver de noche Curiosamente ocurren Noches de luna llena Vale Y este juego Para este juego Las noches de luna llena Son el lunes por la noche ¿Qué más hay? Ratata Raticate Y Zuban Vale Pues nada Ya Ya estoy feliz Pues nada A ver Aquí 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 ya sí que he estado Que se me traba la lengua Se me va la lengua la trapa Eh Sí Aquí ya he estado Porque Tuve que hacerlo de la medalla Y tal Así que nada Lo dejo por aquí Y espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Ya Adiós Adiós лю Adiós Adiós Adiós